Lástima abandonó mi corazón Tu roca maldición aleva Tu lágrima de ron me lleva Hasta el ronco, hasta el fondo donde el barro se supleva Ya se han venidas, no me das razón La vida es una herida absurda Y es todo, todo tan jugaz Que es una cura no nada más Mi confesión Póndame, póndame No es, no es la pena que me dio Y háblame simplemente de aquel amor al ser detrás un paso del olvido Ya sé que te hace daño, ya sé que te lastimo llorando mi ser cuando vino Pero es el mismo amor que tiembla abandonó Y busca en un licor que atura La corda que al final termina la función Corriéndole un telón al nuevo beso Un poco de recuerdo y sin sabor Oh, te vio tu beso volando Marea, tu literatura me vea La cordilla de la surra al volcar La última punta Cájame mi paná, que hagas la razón Solendo caracol con tus sueños No ves, no ves, no ves que vengo de un país Que está de olvido siempre Tras el mundo Tras el mundo Contame tu momento Decirle a tu fracaso, no ves, no es pena que me herido Y háblame, sí, no le creeré en mi amor al ser detrás un repaso del olvido Ya sé que te hace daño, yo sé que te lastimó Llorando mi ser cuando vino Pero es el viejo amor que tiembla abandonó Y busca en un licor que atura La corda que al final termina la función Corriéndole un telón al corazón Gracias por ver el video